La Cámara de Diputados 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 Estamos mal, muy mal, pero si le sirve a alguien el sombrero, me permito recordar las palabras de Cristo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5.37, perdóneme, señor presidente, pero ¿se puede confiar en su palabra? ¿O vamos a recurrir a aquella anécdota del presidente Ulises Erox, Lebel Hilarion Lilis, cuando fue a la Cámara de Diputados a presentar un proyecto? Y porque no le hicieron caso, se quedó viendo a los diputados de la época, salió del hemiciclo y cuando llegó a la puerta del hemiciclo, que lo esperaba un carruaje en la calle, se devolvió otra vez a la mesa, sacó una moneda, la puso en la mesa y salió caminando por el pasillo riéndose. Y cuando salió del hemiciclo el presidente Lilis, los diputados fueron a ver la moneda que había dejado sobre la mesa el dictador y por un lado la moneda decía por la razón y por el otro lado o por la fuerza. ¿Será que usted, señor presidente, va a aplicarnos ese principio de Lilis por la razón o por la fuerza? Y con lo que acaba de hacer en la Cámara de Diputados ha hecho un ensayo por si su candidato, su pupilo no llegare a aplicarnos el principio de Lilis por la razón o por la fuerza. Porque usted tiene todas las condiciones de un dictador. Es frío, es flemático, es mudo, es sordo, es ciego y por encima de eso le gustan los tiburones podridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!